muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y quería dar las gracias antes que nada que hoy bueno hoy he visto los suscriptores somos 400 somos 400 aquí de verdad muchísimas gracias en el canal secundario y antes que nada decir que estos van a ser los últimos vídeos comentados si vamos a comentar pero me veréis con cámara gente me voy a atrever a encender la cámara porque a ver gente si voy a empezar los directos creo que mejor creo que bueno mejor no creo que ya da igual que me vais o no me veáis porque de hecho cuando estremeaba antes ponía la cámara y los y tengo vídeos con cámaras así que es una tontería excepto alguna vez que no pueda o así pero de verdad va a ser de estos últimos vídeos que va a ser sin cámara los que no pues así va vamos a hacerlo gente para que también me veáis las reacciones y bueno gente aquí estamos de verdad en una partida nueva en la rápida dicho esto bueno también quería agradecer que en el canal principal que también subo overwatch voy a subir dos días overwatch las partidas que no subo aquí en dos días y las noticias sí que se van a trasladar aquí en este principal y nada gente tenemos un reto con mercy así que elegiré la skin en un vídeo aparte porque vosotros me ayudasteis a elegir y nada gente dicho esto vamos a esperar a que entremos en partida y ahora regresamos así que un momentito por favor ok vale muy bien ya estamos aquí en partida nueva gente voy a coger a un personaje que no lo he tocado mucho que tampoco lo he tocado de hecho gente he hecho una partida con genji la verdad es que me gusta mucho creo que tengo que ir bastante con él porque creo que me falta muchísimo de él mucho 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 pero creo que me defiendo decentemente vale así que dicho esto vamos con eco vale vale aquí ok ok que me da hay que estar ahí gente que viene a por mí socorrito vale necesito 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 estoy a 27 no sé dónde hay más así que cojo este vale gracias vale ah lo he fallado ganando altitud vale ganamos altitud soy un poco mala como podéis comprobar vale ah bueno no pasa nada hemos hecho dos con ecos llevo muy poco de hecho llevo la skin porque es la skin del pase de batalla gente Vale al final que no se me are tocado no vamos a no sé siMyWell aquí está pero realmente es que no venga Venga hay venga ahí he confiado en mi equipo eh por eso lo he hecho si no 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 lo hago no sé si vamos a ganar o perder este mapa me gusta mucho la verdad Vale, ostras Estoy yo sola, verdad Estoy yo sola Estoy yo sola Me estoy quemando Me estoy quemando Lo siento Ahí ¿Veis? Ahora me hubierais visto Que estaría Vale Aquí No me lo puedo creer Ahí, venga Venga Arriba, pero me queda atrapada aquí Quiero irme para abajo Me queda atrapada yo arriba No le tenía que haber dado Tres, bueno, es que Se nota que llevo, ostras Bueno, ha sido buena la La hace Gente, que nosotros podemos A ver, no esperéis Soy una maravilla de De jugada Porque No, no llevo tanto Con Con eco De hecho Eco la llevo Muy poquito tiempo No Mierda Vale Vale No Se mueve mucho Se mueve mucho Ah Vale Vale, con eco Me estoy dando cuenta Que cuando termina El El conteo De estar Arriba Se pone automáticamente Lo podemos usar Vale, 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 vale ¿Veis? Yo le doy Asciendo Vale, vale, vale Si soltamos Le da Cinco Cuatro Tres Dos Ok No es mala Vale Le hemos dado algo Ahí Vale Tenemos que pararla Vale Vale Voy a coger a Orisa 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 Ah Hemos fallado Vale Venga Por lo menos Vamos a por la Orisa Ahí está Ok Vale Vale No Vale Se ha tirado para atrás Vamos bien Vale Creo que aquí había Sí Vale Hay enemigo Enemigo ahí Vale Vale Arriba Arriba No veo nada No veo nada Vale Tiramos Ah Bueno Vamos ahí Vale Gente No Cuatro No está mal Madre mía Gente Madre mía Uff Venga Que vamos Vale Vale Ah Me cachis No Nos matamos Lo sabía Cuando la he sacado Hemos Estado Fuera Ya Ya estamos Fuera Vale Ok Y me gusta muchísimo Este Me encanta muchísimo Este mapa Este lugar Me gusta muchísimo Bueno Si ganamos Aún me gusta más Eso que os quede claro Bueno Ostras Vale What Que me ha matado Me ha matado La Las A ver Las es buena Las Las es muy buena Pero encima Lleva la skin Que me gusta Por eso Solo perdono Es broma Gente Nos hemos transformado Ya Vale Aquí es que No tenemos que acercar Mucho Vale Vale Es que no puedo Gente No puedo Vale Vale Ok Vale Para atrás Ah Que me ha matado Jolín Hemos matado Con los Tres Poderes Hemos matado A la ace Y a mi Genji Me ha matado Vale Bueno Ostras Está a punto Está a punto Está a punto No podemos Permitirlo Gente No podemos Permitirlo Vale Para atrás No Cachis No Me quemo Me quemo Muero Es que La ace Está jugando Muy bien Realmente Yo creo que va a ser MVP La ace Venga A ver Vamos a ver Yo creo que Sí que va a ser MVP La del compañero Ahí está Ostras Que ha hecho Un asesinato Doble No Me lo creo Ni yo Gente Ni creeros Lo Ahí está Vale Ok Esto de estar Volando Y así Es un poco Complicado Gente Es bastante Complicado Vale Uno menos Vale No No Voy a Salvar a mis Compañeros Kiriko Vale Ahí Venga Venga Te ayudo Ah Ya está Ya está Gente Ya está No sé Con qué me ha pasado Gente Hecho 9 de 9 Vale Y hemos hecho Me gusta mucho Este personaje Gente No lo había yo Manejado Hasta ahora Lo dije Lo cogí La primera vez Pero claro Esto de lo que lo coge La primera vez Qué tal Cómo va todo Ok Muy bien Asesino a todo Lo hemos hecho Me mola Me mola Me mola Cachis Vale Sí Vale No es tan mal El personaje Me gusta Me noto que Tengo que manejarlo Mejor Vale Hemos hecho 13 Vale Pero si seguimos Aquí Vamos bien Entonces Vale Ok Para arriba Para arriba Para arriba Ah Ah Se me ha olvidado el espacio Se me ha olvidado el espacio Qué rabia me da Cuando me pasa eso Claro Estoy tan acostumbrada La fara Sí que la controlo Un poco más Pero con eco No estoy todavía Familiarizada Y se me nota Muchísimo Se me nota mucho Vale 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 Se me nota Bastante Vale Le hacemos daño Aunque esté así Vale Nos ha Nos ha tocado Nos ha Engañado Pero bueno No pasó nada Epa Estaba arriba ¿No? Pero si estaba arriba ¿No? No, no, no Quita 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 Vale Ahí Ahí Te ayudo Te ayudo Compañera Te ayudo Espérate un segundo Ahí Voy Vale 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 Epa Genji Corre mucho No Socorro Que me hielo Me ha congelado Gente Quería salir Veinte No me lo creo Ni yo No me lo creo Ni yo Que he hecho Veinte Venga Que aguantamos No, no, no Venga gente Venga gente Venga gente Vamos, vamos Vamos No puedo darle Más rápido Ah, tenemos que resistir Tiempo extra Venga compañeros Venga A ver que tal Si o no Oye, sería Epicardo Ostras, ostras, ostras Derrota Bueno, no pasa Bueno, no pasa nada Hemos hecho Veinte No me lo creo Ni yo Veinte Hemos hecho Os imaginais que hagamos MVP No, ya sabéis que no hemos hecho MVP Bueno Hemos perdido la partida Pero nada más Ostras Es que la Esta ha sido Muy buena Y la Así también Ha sido Ha sido Muy buena A ver Eh Vale Este y este Han sido Muy buenos Con trincantes Creo que Va a ser Mi primera vez He hecho Veinte muertes Con Con eco Ok De hecho Os lo voy a enseñar Lo que tengo De ella Solamente Tengo Esta skin Que me parece Lo más De hecho Creo que Me decidí El pase También Por esta skin Me gustó Muchísimo De hecho Tiene su frase Escribe No la tienes Equipada No muy mal Escribe Eco Si tuviera Corazón La tiría Por ti Ay Que bonito Que ha dicho Que bonito Me gusta Me gusta Y bueno Eco Tiene Tiene Bastantes Pero Gente Quiero Un skin De Mercy Ya lo he dicho Con vosotros Pero Voy a Volverlo a decir Tenéis razón De hecho Lo dije Pero Os lo voy a decir Otra vez Por si no habéis visto El vídeo Voy a elegir Entre la médica Y la hechicera Porque tenéis Mucha razón Con lo que me decís De victoria Alada Así que Gente Dejo De tiempo Y el lunes Voy a hacer Tres vídeos especiales De Mercy Así que El lunes que viene Vale Me refiero Tendréis Tres vídeos Uno Mostrando Lo que yo compré Otro Un poquito Sorpresa Que tengo En mente De ella De hecho Es relacionado Con ella Y Otro Que es un gameplay Con ella Así que Espero que me salga Bien con ella Y lo haremos Y utilizaremos La skin nueva Así que Gente Me despido De todos vosotros Muchísimas gracias Por ver el vídeo Gracias por Los 400 Suscriptores Que sois Aquí en el canal De verdad Muchísimas Gracias por el apoyo Por los comentarios Por todo Por los consejos Incluso Y estamos a punto De llegar a los 2000 En el canal Principal Lo he dicho Voy a subir Dos vídeos Que no suba Aquí de Overwatch Porque quiero El canal principal Mantener Overwatch Y este canal Va a ser exclusivamente De Overwatch Noticias De lo que sea Y en el otro Va a ser de Juegos de simulación El más El digamos Principal Va a ser Los Sims Pero también Va a haber Otro tipo De juego También De simulación Que habrá Dos Dos Aparte De Overwatch Así que Yo me despido De todos vosotros Gente Me despido Con un Chao 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 Chao